de la ciudad de Medellín. Una mujer denunció haber sido detenida y sancionada por la policía luego de haber increpado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio de un recorrido por este lugar turístico. Aparentemente, los hechos ocurrieron esta tarde, mientras el mandatario recorría las calles del parque tras haber ordenado el cerramiento con el que se pretende recuperar la seguridad de la zona. Mientras el mandatario caminaba, varias personas lo abucharon y le lanzaron improperios, entre ellas la mujer. En ese momento, el jefe de esquema de seguridad, Sergio Yepes, se le acercó a la denunciante y le advirtió que la denunciaría penalmente. Tras el cruce de palabras, el hombre dio órdenes a los policías de sancionarla y multarla según las denuncias. ¡Gracias! ¡Gracias!